¡Vamos! 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 El público es rico, crujiente, doradito como heche en casa! Así son los pollos usados de Pollo García. Balón para Rivera, depuraba con Sergio Compa. ¡Vamos! ¡Vamos! O es diferente, muy diferente decir No, quedamos Eliminados de Copa Chile y ahora estamos peleando En la parte baja de la tabla Abrazo al cielo ¿Quién es que va? ¿Quién es que se anima? Estraliza para Sepúlveda, este tiro al centro Aparece Villegas para salvar de manera ¿Quién es que se anima? A menos 45 minutos se va a estar Bien Huerta Estando los circuitos Haga la entrega de Huerta Valida ahora de Gonzalo Villegas Acero el kilómetro cero de la calle ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.